El ecológico de San Agustín, el ecológico alto de las piedras. Estos son los famosos dolmen. Es un parque pequeño. Allá está el doble yo. Este man es el doble yo. Es una figura con colmillos de animal. La nariz es evidentemente rasgos bien negroides. Y en la parte de atrás hay una figura de un reptil. Ahí se ve el ojo del reptil. Y la parte del lomo es como una culebra, como la parte del reptil. La curiosidad de esta escultura es que es completamente simétrica. De lado y lado son exactamente iguales. Y los antropólogos han estudiado mucho la simetría de las proporciones. Es toda una experiencia natural esta vaina. Qué belleza de parque. Qué belleza de parque. No solo las esculturas, la naturaleza. Formidable. Bueno, esta es la meseta de la entrada, de la meseta A, en el parque de San Agustín y Tierra Adentro. La naturaleza es bellísima. Las tatuas son imponentes. Es realmente hermoso. Mesita C, parque arqueológico de San Agustín, bellísimo, asombrado, maravillado con la naturaleza. Y hoy muy poquita gente. Los perritos, compañeros de viaje, compañeros de caminata. 35 kilómetros de caminata en medio de una naturaleza espectacular. El camino a la fuente del Lavapatas. Las guaguas, los guaduales. La naturaleza que cubre casi todo. Esas guaguas imponentes. Las guaguas, los diferentes monumentos a lado y lado del camino. Diferentes piezas arqueológicas. Este es una forma de sapo, como diciendo que el agua estaba ahí. Aquí está la explicación, camino a la fuente. La fuente ceremonial del Lavapatas fue esculpida directamente. Evidentemente, todo es natural y fue esculpida directamente en la piedra sobre el lecho del pequeño riachuelo. Y bueno, era una fuente ceremonial para lavarse las patas. No se puede en este momento bajar a lavarse las patas. Lástima, me encantaría. Los más grandes que he visto y que he conocido. No sé cuántos metros tendrá. Pero es hermosísimo. Preparador andino del Lavapatas. Muy bonito su negocio. Gracias. Alto del Lavapatas. Pleno macizo colombiano. En medio de donde nacen las tres cordilleras. Aquí, la parte ceremonial, donde están los ídolos. Las cordilleras al fondo. ¿Risto, recuerdan de tu nombre? Sí, Agustín. Agustín. Ya nos miramos por ahí, nosotros ahorita no. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno. Bajando hacia la Shakira. Hay unas cascadas hermosísimas. Acá abajo hay ayuna. Y allá abajo, el valle del río Magdalena. Y seguimos bajando para buscar la piedra sagrada de la Shakira. Aquí encontré una amiga, se llama Freya. Sí. Hola. Es espectacular, bajando. Y allá hay un muchacho que está tocando su flauta. Y está tocando los sonidos del silencio. En medio de esta magnífica zona. Hermosísimo. No me canso de admirar la naturaleza. Definitivamente, Dios es grande. Esta es la famosa diosa Shakira. Se le atribuyen muchísimos milagros. Dicen que es muy milagrosa. Era la deidad de los pueblos que vivían aquí. En esta región. Acá, el estrecho. Mi amiga Freya. Tu curita de barro. Acá, al lado, un museo etnográfico. Aquí las esculturas del tablón. Son grandes, son bien bonitas. Están muy bien conservadas. Al fondo, la cordillera central. Y esta, sobre la que estoy. La cordillera occidental. En pleno macizo colombiano. Allá el amigo canino que me guía. Que nos está preparando un té de coca. Delicioso. En su... Postal etnográfico. Del tablón. Esta es la mata de café. La pasilla del café es así, rojita. Esta es la mata de borrachero. De aquí sacan la burundanga. Esta fue la famosa mata donde Buda tuvo su inspiración y su iluminación. Y esta es la mata de coca de la variedad mariposilla, porque la hojita es muy pequeña. Esta otra, esta otra es la coca estándar, la mata de coca estándar. De la que se hace el licor de absainte, el que llamaban el demonio verde los pintores en la época del renacimiento. Y se usa también como planta medicinal. Borrachero, de aquí sacan la escopolamina. Sí, esta es la famosa flor de borrachero. Y estoy aquí con doña Gladys en la finca del tablón, en el museo. Y entonces ella me está contando sobre las propiedades del borrachero, de la coca, del ajenjo, de todas las plantas medicinales y espirituales que tiene aquí. Entonces, cuénteme doña Gladys, ¿qué es lo que le dicen del amarillo? Bueno, nos dicen que la más fuerte es la blanca, de la flor blanca. Que está acá. Y el amarillo que tiene como menos cantidad de propiedades. Pero igual son plantas que son espirituales, que protegen espiritualmente. Muchas personas lo tienen como para protección de los ladrones. Dicen que muchas veces cuando dejan la casa sola y de entre a alguien a robar algo, que sienten los espíritus que hacen ruido. Bueno, muchas cosas, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias. Estada Campesina, de doña Celina. Es una belleza, es en las afueras de San Agustín. Realmente formidable, muy típico, hermoso. Y esta, con su horno de leña, con su horno de barro. Bueno, aquí ella hace pan casero y uno desayuna con pan casero. Las gallinitas falsancocho. Y este, este es el mirador, aquí con su hamaca. Espectacular. Qué berraquera, los árboles frutales. Sí, divino.